¿Hay algún arroz en tu cereal? Bueno, sí, puedes leerlo en el label de comida. Pero, ¿es este arroz lo mismo que el arroz en los dedos? La respuesta es sí. Por lo tanto, el cereal debería ser atraído por un magneto, como los dedos son. Por lo tanto, no vemos ninguna atracción por el magneto. Y la razón es que la cantidad de arroz en el cereal es muy, muy pequeña. Hay menos de 2 miligramos de arroz en una cuba de cereal. Desde que una flaca pesa alrededor de 0.2 gramos, eso suma a 12 millones de gramos de arroz en una sola flaca. La fuerza magnética es, por lo tanto, muy pequeña. Por lo tanto, una manera de observar, es suspender la flaca en una cuba. También puedes poner la flaca en agua. y será fácilmente atraído por el magnético. Gracias por ver el video.